Bueno, muchas gracias. Yo no vengo de México ni de Argentina, pero vengo de Jaén por la carretera autovía, es bueno, la futura autovía. También tiene su punto de aventura, o sea que tiene su mérito. Y la verdad es que estoy muy contento porque yo suelo ir cantando mis canciones y claro, hoy va a ser una de las primeras veces en que la gente se sepa las canciones que voy a cantar. Esto me anima, ¿no? Dos canciones y la primera, un bolero. Por cierto, Sabina en su versión, que es la original, pedía al final del bolero, decía, bailas, invitaba a la gente a bailar. Yo invito a que si alguna pareja se anima incluso a bailar durante la canción, pues sería algo que me haría muy feliz. Bueno, yo lo dejo ahí caer, ¿eh? Después de tanto tiempo al fin te has ido y en vez de lamentarme he decidido tomármelo con calma. Me he dicho que la vida no es un valle de lágrimas y he salido a la calle como un explorador. He vuelto a tropezar con el pasado y he pedido en el bar de mis pecados otra copa de ron. Y en otros ojos me olvidé de tu mirada y en otros labios despistea la madrugada. Y en otro pelo me curé del desconsuelo que empapaba tu almohada. Y en otros puertos he atracado mi velero y en otros cuartos he colgado mi sombrero. Y una mañana comprendí que a veces gana el que pierde a una mujer. Con el cartel de libre en la solapa he vuelto a ser un guapo entre las guapas chulapas de Madrid. Y en otros ojos me olvidé de tu mirada y en otros labios despistea la madrugada. Y en otros ojos me olvidé de tu mirada y en otro pelo me curé del desconsuelo que empapaba tu almohada. Y en otros puertos he atracado mi velero y en otros cuartos he colgado mi sombrero. Y una mañana comprendí que en otros ojos me olvidé de tu mirada y en otros labios despistea la madrugada. Y en otros ojos me olvidé de tu mirada y en otros ojos me olvidé de tu mirada y en otros cuartos he colgado mi sombrero. Y una mañana comprendí que a veces gana el que pierde a una mujer. La, 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 la Muchas gracias. Esta canción era como un explorador. Y claro, yo no sabía que el presentador iba a decir el título de las canciones que iba a cantar. Pues yo lo tenía todo preparado como para que de pronto sorprendiera, ¿no? Y te dijeran, ¡hostia, guay! Bueno, yo lo cuento y cuando sea decía, ¡oh! ¿Vale? Y eso, bueno. Pues la segunda canción que voy a cantar tiene que ver... Pero voy a hacer una cosa aquí, ¿vale? Un momentito. Esto me lo he enseñado a él, ¿eh? Pero yo, digo, lo he tenido que ver. Es una gran amiga mía a la que quiero con locura. Y bueno, entonces me tuve que apañar porque ya no, yo no podía tocar y tocarla a la vez. Entonces no tenía tanta información. Bueno, resulta que tiene relación con por qué yo empecé a escuchar un diálogo aquí en Sabina. Yo resulta que con eso de 15 años así, pues tenía que ir como muchos días. Estuve yendo al dentista porque tenía un problema y me estuvo haciendo una operación de estas que se tiran como, yo qué sé, como 4 o 5 días. Y siempre me ponía discos de Sabina. Y cuando ya acabé el tratamiento le dije, digo, oye, ¿por qué no me deja algo de Sabina? Y me dejó como 10 discos de, ¿no? Y ya me puse a escucharlo y ya me aprendí todas las canciones, o muchas. Por eso siempre digo que yo empecé a escuchar a Joaquín Sabina por algo así como un dolor de muelas. Como si llegara a buen puerto mis ansias. Como si hubiera, como si hubiera, como si hubiera por fin destino para mis pasos. Como si encontrara mi verdad primera. Como si hubiera, como si hubiera, como si hubiera por fin. Como un suspiro profundo y quedo. Como un dolor de muelas aliviado. Como lo imposible por fin hecho. Como si alguien de veras me quisiera Como si al fin un buen poema me saliera Una oración, una oración, una oración Como si la arena cantara en el desierto Los cantos de sirena del mar muerto Como si para crecer sobraran las escaleras Como si escribiera un ciego un libro abierto Ven a corrar el pétalo de humo Siembra de migas, de pan caliente Mis canas de alcánfora adolescente Pole al sordo bol y alas al cojo Bendice nuestro error, nuestro minuto Como si no fuéramos cómplices del luto Del corazón, del corazón, del corazón Pa, tu, pum, 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 pum